¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ir rápido para pegar el tren, y hoy estoy testando la cámara con la luz de la luz, y claro, es muy frío un poco aquí, así que... El tren de Heysenki está cerca de 35 minutos de aquí, y el tren está llegando ahora, es un short tren, así que es mejor para pegarlo rápido. Heysenki está cerca de 36 minutos de aquí, y el tren está bajando a la luz, y el tren está bajando a la luz de la luz, y el tren está bajando a la luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kiitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!